Bueno, pues aquí tenemos un nuevo unboxing, nos ha llegado ya el paquetito Como que es bastante grande, no es uno normal Pongo la mano para ver Y vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Vamos a abrir esto Ras Ras Fuera Y Aquí hay Verde y azul ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Se ve? ¿No se ve? Giramos Resident Evil Origins Collection Parece que ha sido un poquito borroso, ¿no? Bueno Vamos a abrir la versión de Play Que es más fácil Tiene la verdad fácil aquí Yo tengo el físico El Resident Evil 1 Lo tengo en Playstation 3 Me compré en físico la versión de Japón El juego viene en todo en castellano Bueno, el doblaje viene en inglés como en la original Pero bueno, como hacer esta versión Pues aquí la tenemos completa Tengo los de GameCube En su día yo me compré la GameCube Vamos a ver la cajita Vamos a ver la cajita Resident Evil Disponible junto por primera vez Experimenta dos de los juegos que iniciaron el género de la supervivencia Este juego en su día Si llega a salir en Playstation en vez de GameCube Ahora vendió un montón Pero mira Tenemos Una mierda Manual de instrucciones Es bueno que yo los manuales de instrucciones me los paso por el forro Así que es una cosa que no vale para nada Pero bueno Vamos a ver el juego Uepa Bueno, da igual Es mazaraña Es un Blu-ray Y no le pasa nada La colección A comparar Portada Con la de Xbox La misma portada Todo igual Vamos a ver el lateral Igual Resident Evil Collection Me gusta más la cajita de Xbox Con esto que hacen Lo que pasa es que también hay que decir Que la pintura Bueno, esta pintura Se ve bien Hay otras veces que la pinturita esta de Xbox Viene súper mal pintada Lo que es la caja El juego me gusta más que la de Que la de Play Lo que pasa es que la de Playstation La han hecho así Porque si la hubieran hecho más estilo Como esta de Xbox Se parecería mucho a la de Blu-ray Es que esta es como una caja de Blu-ray En verdad Pero como es azul Como la caja de Blu-ray La gente se puede equivocar Cuando compro un juego De una película Bueno pues Me pasaré los dos juegos Y los subiremos al canal ¿No? La serie Un saludo Gracias por ver el vídeo Y adiós